Hoy en Bravísimo, recordaremos la memoria de un grupo de niños que partió antes de tiempo y sus familiares recuerdan con nosotros quienes eran estos angelitos. Yo soy el papito de el angelito 21 ángeles, Juan Pablo Moreno Vergara, que partió hacia la casa del Padre Celestial. Siempre hablar de este tema sobre mi hijo me causa una profunda tristeza, pero también me da mucha alegría, somos pocos los padres que tenemos un ángel en el cielo, un protector, alguien que nos cuida e intercede por nosotros. Pues lo recordamos todos los días, sentimos su presencia, su cariño, su modo de ser, que era él, muy alegre, muy tierno, especial siempre con todos nosotros, con su abuelita Sofía. Siempre salíamos con él, yo lo acompañaba para coger la ruta, la ruta 12, la ruta de la muerte. Ese día lo entregué complacida, feliz, porque él siempre era muy amante de la Madre Celestial de Nuestra Señora, la Virgen María. Él no me decía abuelita, sino tata. Tata se me nos olvidó, dije, pero que este haya podido olvidar, hijo mío. Ya no es tiempo porque ya viene la ruta. Dijo, no, es que no le hemos rezado a la señora mía. Él decía a la señora mía, a la Santísima Virgen. Él me echó la bendición como siempre acostumbraba, yo también le eché la bendición. Le dije, feliz día, hijo mío, aquí te espero con todo mi corazón cuando regreses de tu colegio. Desafortunadamente, ese regreso nunca se produjo. La tragedia en la avenida Suba de 2004 ocurrió el 28 de abril en Bogotá, cuando una máquina recicladora de asfalto, que hacía parte de la construcción de la troncal Suba de Transmilenio, cayó encima del autobús escolar del Colegio Agustiniano Norte. El accidente causó la muerte de 21 niños de jardín y dos adultos, además de 24 heridos. Yo creo que es de las noticias más trágicas que he tenido en mi vida. Fue algo muy doloroso, algo muy terrible, muy trágico. Yo en ese momento, cuando el accidente de mi hijo, me encontraba en una convalescencia bastante grave, pero Dios me dio fuerzas, tanto a mí como a mi señora, a sus hermanitos, a su abuelita y a sus demás familiares para afrontar este trágico hecho que enlutó nuestra vida, entristizó nuestras almas y que no se lo deseó a nadie, ni siquiera al peor enemigo que puede tener una persona en este mundo, porque es algo muy, muy, muy doloroso. De inmediato, los testigos procedentes de un colegio cercano acudieron a ayudar a las víctimas, en su mayoría niños, pero los esfuerzos fueron inútiles. Los angustiados padres acudieron a diversos hospitales en búsqueda de sus hijos. El 30 de abril de 2004, se llevó a cabo el funeral de los niños fallecidos en el accidente. Durante el recorrido, se hizo evidente el dolor de los bogotanos. Las personas se rendían homenaje a los niños con pañuelos blancos a lo largo del asiento 27 y la autopista norte hasta el cementerio Jardines de Paz, donde fueron sepultados la mayoría de los estudiantes. No es de mi competencia decir responsable fulano, sultano, perengano, o culpable fulano, sultano, no. No juzgo a nadie, pues, como dijo en mismo San Agustín, son cosas de Dios y lo que está por suceder, sucede. Dios los tenía llamados duros para irse hacia su casa celestial, pues, bendito sea su santo nombre. En el lugar del accidente, se levantó un monumento de bronce llamado Ángeles Agustinianos, en recuerdo a los 21 estudiantes fallecidos. Todos los años hacemos un evento como es su recordatorio de su fallecimiento. Hacemos cualquier actico en honor a ellos y la santa eucaristía que siempre se hace cada año. Entonces, pues, tratamos de reunirnos a la mayoría de padres recordando, pues, la memoria de cada uno de sus hijos. Hoy Bravísimo recuerda con nostalgia la memoria de 21 angelitos inolvidables. El mensaje para los padres de familia es que amen a sus hijos, que respetemos a nuestros hijos, que los apoyemos en todos sus proyectos, en todos sus planes, que siempre les brindemos amor, que siempre estemos al pie de ellos en sus momentos difíciles y que nunca los abandonemos. Y por más grandes que ellos estén, siempre van a necesitar del amor de sus padres, del cariño de su familia y de esa unión familiar. Que en paz descanse, mi amor Juan Palito. Desde aquí te estoy viendo hermoso, bello, porque nunca te he visto. En mis sueños que he tenido contigo yo nunca te he visto como una persona grande ya, porque ya he de 21 años y ya eres un joven hermoso, pero yo nunca te he visto ahí. Y siempre te veo como eras de pequeño, con un traje blanco se presenta ante mí o con tu uniforme. Y siempre me dice tata. Aquí está tu tata que te ha amado, que te amó, que te ha amado y que te seguirá amando hasta el fin del fin. Amor. Amor.